Hola a todos, vamos allá con este resumen de la semana, semana 32 puede ser, o me he liado yo ya, sin tener una cosa y otra, espero que sí, que lleve más o menos la cuenta, la verdad ni lo cambié aquí, a ver qué tengo puesto, vamos a ver, semana 32, será esta la 33, no sé si lo cambié, bueno, voy a poner la 33, si me estoy adelantando, me estoy adelantando, no pasa nada, bueno, como siempre, como siempre, aquí, trabajando en directo, vamos a mirar, siempre hay que mirar, porque esto de internet a veces, la liga parda, así que antes de nada, pues a vida, si esto está funcionando o no está funcionando, que es una cosa que se hace rápido y vale, pues para evitar encontrarse de pronto con que lo que has grabado que no está ahí, ahí ya me veo y listo, vamos allá, bueno, vamos a empezar por el resumen semanal, vale, que yo creo que es lo menos interesante, pero para mí es curioso, ¿no?, echar un vistazo y ver cómo, pues igual me he quedado muy corto en Instagram, así que a ver si me pongo deberes, ¿no? Bueno, vamos allá, en primer lugar, en YouTube he estado subiendo la entrevista a Fran Castillo, autor de Tiempo Muerto y de un montón de antologías, ¿no?, la verdad es que está genial como autor, bueno, la entrevista es larga, pero yo creo que hay muchísimas cosas interesantes, ¿no?, ir subiendo los cortes de la entrevista según el autor os vaya abierto y le vayan gustando, y le iré subiendo un poquito de todo porque yo creo que es muy interesante cómo a través de Twitter encontró diversos concursos de antologías, creo que para vosotros está genial, ¿no?, para encontrar este tipo de cosas, para el que quiera y que el que quiera participar está maravilloso, ¿no? Así que, bueno, yo le iré echando un vistazo y si no, pues ya tendréis los cortes que van a ser más pequeños, lógicamente, donde podréis, pues, ir viendo todas estas cosas, ¿no? También subí un par de cortes de la entrevista que había hecho a PJ Llorente, cómo promocionar tu novela, parte 2, yo creo que son cortes que cualquiera debería echar un vistazo, ¿no?, son muy interesantes, sobre todo al nivel de promoción, yo estoy tomando nota para el futuro, porque es que me parece que es oro, ¿no?, lo que va comentando cada uno de estos autores, cada uno a su manera, no hay ni opciones buenas ni malas, ¿no?, simplemente son opciones, cuantas más tengamos, mejor, ¿no?, digo yo, no sé, pero me das la sensación, vaya. Yo, desde luego, quiero tener cuantas más opciones, iré probando todas y las que mejor funcionen para adelante, ¿no?, pero cuantas más sepa, pues mejor. Creo que es lógico, ¿no?, y entendiendo que cada uno tiene su experiencia y que eso, ¿no?, que a algunos le irá mejor un sistema y a otros le irá mejor otros. También tiene un corte que me encantó, que es como el de la fantasía con niños como protagonistas no tiene por qué ser fantasía infantil, y esto es muy interesante, ¿no?, recordemos Harry Potter o las Crónicas de Narnia, ¿no?, quizás las Crónicas de Narnia más juvenil pero podemos ver una evolución más que evidente y después podemos encontrar en Harry Potter sí que la evolución es muy bestia, ¿no?, de cómo van pasando de niños y cómo van creciendo y se van encontrando con todo tipo de historias, ¿no?, a lo largo del tiempo y cómo van creciendo y encontrándose con problemas cada vez mayores, ¿no?, que al final, pues, ya van a la resolución final, ¿no?, del protagonista. Muy interesante, la verdad, la idea en sí misma, ¿no? Y tengo también un corte con Alfonso González Casas, ¿cómo escribir un buen inicio de novela? Alfonso González Casas era autor de Seños de Grandeza y está ahora ya medio promocionando su segunda novela, que no sé cuándo, si tiene fecha de salida oficial, pero bueno, titulado, si no me equivoco, Caos y Retención, y que volveremos a ver a Devon Snyder y a Brendan y a Roger Brennan, me sale Brendan, ¿no?, Roger Brennan, los dos corredores estos míticos de la fórmula total, y los vamos a ver competir y, sobre todo, aprender en la vida, ¿no?, que hay muchas cosas en las que podemos aprender, ¿no?, de estos deportistas ficticios, porque tan parecidos son a muchos reales, ¿no?, que podemos ver hasta alguna cosa y dices, uy, esto me suena de aquí, esto me suena de allá, es maravilloso, la verdad, y ya os digo, como he escribido un buen inicio de novela, que es maravilloso, o sea, yo creo que más de un autor debería echarle un vistazo precisamente por el tema este de decir, oye, pues esto es una idea cojonuda, en fin, de reseñas, pues la reseña de César Cascabel, de Julio Verne, por un lado, ¿vale?, que yo creo que es más que interesante, lógicamente, y la reseña de La música del silencio de Patrick Rothfuss, que la verdad no los he escogido así, pero son dos autorazos, ¿no?, la verdad es que para agosto, para reseñar, escogí novelas de autores muy buenos, y bueno, más cuadrado así, la verdad, por este mes, y nada, pues tanto Julio Verne como Patrick Rothfuss, yo creo que son autores que son la leche, ¿no? Bueno, esto YouTube, claro, es que yo luego miro en Instagram, y en Instagram he subido la broma de alguien que me ha contactado para hacerme publicidad de mi perfil, en general, más bien dice de mi empresa, o algo así, que es un poco estúpido, porque se ve que es un mensaje que está hecho así a saco, ¿no? O sea, es un mensaje genérico que manda todo el mundo, y ya está. Un poco triste, la verdad, porque luego le ves, de pronto, como una persona que en teoría es de joyería, le ves promocionar el turismo en no sé dónde, y le ves, bueno, es un poco lamentable todo, ¿no?, pero bueno, parece que el punto influencer, ¿vale?, está ahí, parece que a la gente le funciona. Yo, la verdad, es que este tipo de propuestas me parecen lamentables, y luego empiezas a mirar a sus seguidores, y lo dicho, ¿no?, evidentemente, doscientos y pico mil, yo no sé quién puñata sigue esta persona, porque luego empiezas a mirar a la gente, y ves gente que ha publicado muy poquito, o que tiene las cuentas en privado, etcétera, etcétera. Vamos, me da la sensación de que un porcentaje muy amplio de seguidores no es real. Entonces, claro, te quedas con la duda, ¿cuántos son reales? ¿10, 20, 200, 2.000, 5.000, 20.000? Yo no lo sé, y no me voy a molestar en averiguar, básicamente, porque es que se ve el tema, y ya está. Unas faltas ahorradas de decir, tengo tantos seguidores, y por tanto puedo llegar a tanta gente, pues te quedas un poco en plan, mira, si no me dices la verdad en eso, ¿por qué me vas a decir la verdad en el resto? Eso no quiere decir que hay propuestas que no sean interesantes. A mí me mandó hace tiempo propuestas, ya lo comenté, me mandó la propuesta un chaval con muchos seguidores, no voy a decir de dónde, para que no rastreéis ni nada por el estilo, pero bueno, me mandó la propuesta, creo que tenía 400.000 seguidores, si no me equivoco, y me ofreció, me ofreció, mira, si quieres hacemos unos vídeos juntos y demás, te va a valer para ganar visibilidad, ganar seguidores y eso, y me hizo una propuesta con pasta, o sea, me pagas tanto y hacemos tantos vídeos, y estaba muy bien, no sé, al final no, acabé por no aceptar, pero bueno, en el momento exacto a día de hoy, igual me lo planteaba, la verdad, porque es muy interesante. Con esto os quiero decir que las propuestas que llegan, que yo no rechazo sin más, ¿sabes? No se trata de eso, porque cuando te mandan una propuesta genérica, te quedas un poco en plan, venga, no me fastidies, ¿vale? Y se ve que es genérica, se ve que tiene seguidores falsos, venga, toma por saco, directamente, por eso quise grabar este vídeo. Pero el tema de los deberes que os decía, es que para la semana que viene quiero hacer la reseña, tanto de César Gascabel como de la música del silencio para Instagram, porque me fastidia no estar llevándolo un poquito, no digo al mismo tiempo, pero más o menos, más o menos como en la misma semana. Entonces voy a intentar subir estas dos reseñas y a ver qué tal, ¿no? También intentaré hacer algún reel, que siempre viene bien, y si consigo hacer las dos reseñas un reel, ya será la leche, ¿vale? Es propuesta para la semana que viene, que bueno, yo creo que es interesante, tampoco me quiero machacar en Instagram, ¿no? Estoy llegando a mucha gente, la verdad, estoy bastante sorprendido de eso, pero estoy llegando a mucha gente. No sé muy bien por qué, pero de pronto parece que voy llegando a más gente y se va variando el número de seguidores y tal, ¿no? Está muy bien, está muy bien, la verdad, creo que me ha venido bien quitar a las personas que no están en Instagram a día de hoy, que sea por lo que sea, ¿no? Yo creo que se han ido a otras redes, sinceramente, y otros lo habrán dejado. Y bueno, pues sinceramente creo que me ha venido bien quitarles, porque al fin y al cabo, para Instagram lo que le gusta es que haya movimiento. Creo que vale la pena más tener mil seguidores y que sean seguidores, que están ahí dándome gustas, no todos, lógicamente, pero a todos le puede gustar una publicación, pero dándome gustas, recibiéndolos, por supuesto, faltaría más, interactuando con tus publicaciones y tú interactuando con ellos, que tener 10.000 y que sean 10.000 que no hacen nada, porque si no hacen nada, tus publicaciones no llegan a nadie. Por eso ahora estoy bastante contento de cómo está funcionando, a pesar que Instagram sigue con sus payasadas y tonterías de esto no puedes hacerlo, esto tampoco puedes hacerlo y esto tampoco puedes hacerlo, ¿sabes? No te da opciones y luego cuando... Primero que no te da las herramientas necesarias, las estadísticas necesarias para ver lo que quieres ver. Y luego, cuando tú te buscas la vida para verlo igualmente, te lo restringe. Es como dejar de pegar los tiros en el pie, ¿vale? Que lo de Treads moló mucho así para poner portadas y muchísima gente se no apuntó en Treads, pero ya sabéis lo que es un fracaso. Así que a ver si arreglas Instagram de una puñetera vez, que yo creo que ya es hora, ¿vale? Viene siendo hora. Bueno, y vamos con los comentarios, que esta semana viene, llénanos lo siguiente. O sea, yo no sé cuánto voy a llevar esto, pero madre mía, ya no he puesto una pa'l resto de la tarde porque esto va pa' largo. Vamos allá. Ya veis que me traigo de beber incluso. O sea, que la previsión es larga. Vayamos por partes. Vayamos por partes. Bueno, esto lo voy a poner primero. Precisamente estaba comentándose el tema de la gente más activa y esto es que lo tengo que decir porque me llegó al... Me llegó, me llegó. Y el otro día os lo comentaba, ¿no? Estaba mirando el perfil en directo y va viendo a la gente y decía, este no publicó desde tal fecha, este no publicó desde tal otra. Pero para la gente que publica es un drama. Porque la gente que no está activa, por los seguidores que tenga, está lo mismo. Y me pasó, hoy a la mañana lo quiso apuntar. Esta persona, no voy a decir quién, lógicamente no tiene sentido, ¿vale? Pero esta persona publicó, hacía 23 horas, 23 horas una publicación. 23 horas una publicación, una reseña. Bien, está bien. Curiosa. Pues está mejor, lógicamente, pero no estaba mal, ¿eh? Os lo digo en serio, no es en plan, ah, es que está mal y eso. No, no, no. Estaba bien la reseña. Y 23 horas, tiene 430 seguidores y el mío fue a las 23 horas el primer me gusta que lleva, ¿vale? Que se lo quise dar como si lo diga a otros. Porque lo vi, le dejo el me gusta. Me da igual que nadie más le dé. Pero el punto, o sea, el concepto. Si un tío con 430 seguidores recibe un me gusta a las 23 horas, ¿vale? Ese tío no va a publicar más, joder. O sea, es que es así, es que lo de Instagram, yo no sé quién está al cargo de esto, pero es que yo lo, es que le despedía, le contrataba y le volvía a despedir 20 veces. Porque es que es inaceptable. Este tío no va a publicar más. Este tío no me va a devolver el me gusta. No lo digo por mal, ni mucho menos. Pero es que es así, no me lo va a devolver. Porque cuando ve y lo mire, bueno, a lo mejor por curiosidad, dice, coño, mira el tío este, joder, con tantos seguidores, y me voy a dar el me gusta, me lo viene a dar a mí. Pues, pues, hombre, a lo mejor coge y lo devuelve. Es que yo, yo miro la publicación, veo que a las 24 horas me ha dado un me gusta a un tío, sí, se lo devuelve por curiosidad. Pero manda a tomar por saco a Instagram. Y lógicamente, si este lo manda a tomar por saco, el que se queda sin ese me gusta soy yo. Para mi próxima publicación, a lo mejor para esta sí, pero para la próxima me quedo sin él. Entonces, cuando yo esté sin los me gustas, el que tenga 100.000 seguidores se va a acordar de esto. Porque el mío lo va a perder también. Y así esto va escalable. Te cargas a los de abajo, esto es una pirámide. Te cargas a los de abajo, los de arriba se van a tomar por saco. Poco a poco, ya está. Pero es que a día de hoy, a día de hoy, hay gente con 20.000 seguidores que ya está empezando a notar. Y mucho. Y mucho. Y que antes se pasaban por tu cuenta así de pascua en viernes, ¿no? Poco por cumplir y tal. Pero hacen buen contenido, te pasas también, ¿no? Al fin y al cabo esto no es interactuar al 50-50, ¿no? Se hacen buen contenido, te pasas por ellos y tal, ¿no? Pero es que ahora se pasan ellos por la tuya para que sepan que están ahí, ¿no? Para que sepas que están ahí. Dicen, hola, aquí estoy, ¿eh? Pásate por mi cuenta. Y así estamos, ¿eh? Con todo el cariño, que la verdad es que me parece algunos, ya os digo, tienen publicaciones cojonudas y yo me seguiré pasando, pero me parece súper reseñable eso, que tengan que estar empezando a buscarse la vida también. Porque lo dicho, si ahora están los de 20.000, dentro de un mes os diré que están los de 100.000. Y dentro de 5 meses estaré yo subiendo publicaciones aquí solo en Instagram, ¿no? Haciendo eco. Bueno, veremos, veremos. Yo seguiré subiendo. Me comprometí a seguir subiendo y voy a seguir subiendo publicaciones en Instagram. Aunque, evidentemente, ya ves que estoy haciendo más contenido para otras redes. Pero esto es así. O sea, esto no me ha vuelto a quedar. Esto es así. Bueno, ya veis, ¿eh? Que va para largo. Va para largo. Bueno, esta tengo que comentarla también porque la he comentado el otro día, la tengo que recomendar. La tengo que recomendar porque yo pensaba que la persona esta iba a rectificar, ¿vale? Pensaba que era alguien que estaba un poco, digamos, un poco experimentado. Que, pues, después del impacto que le hice, del impacto que tuvo conmigo, ¿vale? Voy a decir conmigo, no contra mí, sino conmigo. Realmente, yo lo he generado, básicamente. Pues, pensé que le iba a cambiar, pero no lo ha cambiado. Insiste. Insiste. Estamos hablando de una persona que tiene sus libros a 31 pavos tapa holanda y 38 pavos tapa dura, ¿vale? No estamos hablando de Brandon Sanderson, ¿vale? Si lo hace Sanderson, pues, diré, ole sus narices. Es legítimo, pero, vamos, diría que es un poco tonto o que los que le llegaran el tema son un poco tontos. Pero, pero en este chico no digo nada, ¿vale? En este caso estoy hablando de algo ficticio. En este caso no digo nada. Que haga lo que le dé la gana. O sea, 31 pavos tapa holanda, 38 pavos tapa dura, ¿vale? Esto es lo típico que tú haces para estafar a la gente cercana. Que básicamente es estafar, ¿vale? Un libro, a día de hoy, hace un tiempo 15 pavos era el precio máximo que podías meter en un tapa holanda. Ahora puedes ponerlo hasta 20 si quieres. Si tiene bastantes páginas, puedes ponerlo 20. No me fallo. Pero, en serio, 31 pavos en precio de una tática burrada. Y es lo típico. Que tienes X amigos y dices, no, es que está muy mal, está muy caro, está muy tal. Y para los que, una de dos, o quieren quedar bien contigo o no van a comprobar los precios del resto, pues te lo compra. Te lleva la pasta. Pero, claro, esto te lo van a comprar la gente cercana. Tío cualquiera, o no sé, un tío que no te conoce de nada, por mucha publicidad que metas, que decía que había adelantado dinero para publicidad, yo no sé dónde se va a publicitar. Primero, en Instagram, perdón, en Amazon seguro que no te hay que adelantar dinero. Vale, o sea, que le vaya a contar milongas a Rita la cantadora. O sea, pero, y en publicidad, yo no sé para qué se va a publicitar. A 31 pavos el libro, yo no sé quién se lo va a comprar. O sea, me llega un pavo y me digo, hola, soy un autor novel, soy cojonudo y mi libro vale 31 pavos. Y le digo, enhorabuena. Vale mucho que seas un gran chaval, pásalo bien, que te diviertas, yo no te lo compro ni de cosa. Porque a ese precio lo que me estás diciendo es, hola, te quiero estafar. Y es así, o sea, es triste, pero es así. Que se lo toma como quiera, pero es lo que hay. Y luego me pondrá a mí a parir porque soy muy malo y porque le seguí. Porque yo de vez en cuando sigo gente. Y sigo gente porque me gusta echar un vistazo a sus cuentas. Y me gusta aprender. Y en este caso ya le dije, en este caso no lo voy a aprender yo solo. Hay unos cuantos que les estoy comentando el tema y están encantados. Algunos trabajan en editorial y dicen, coño, no voy a decir en editorial, lógicamente, pero está flipando y diciendo, a ver si me entero porque no dices en ese sentido el precio de un tapa blanda 31, tapadura 38. Por curiosidad, lo dice, coño, igual que yo. O igual aprendes algo, ¿no? Alguno es auto-autopublicado y le pasa igual. A ver si me entero, ¿no? ¿Por qué no tiene 31 pavos? Porque, claro, hay quien reduce al mínimo el precio para intentar vender lo máximo posible, que me parece legítimo. Hay quien lo sube porque cree que tiene que tener más, tener un retorno mayor por su trabajo. Y me parece bien las cosas como son. 31 pavos, colega. Se te ha ido. Se te ha ido la olla. Mucho. Yo no encontré más libros de él. Creo que tiene solo uno. Escritor Robel, 31 pavos. Pásalo bien, chaval. Y mucha suerte. Mucha suerte porque esto me parece una auténtica barbaridad. Y lo comento de nuevo. Y quería comentar, claro, es que al hilo de todo esto venía a comentar un poquito los precios. Precio mínimo, precio máximo. A ver, a día de hoy, bajar de 15 ya me parece mucho. Antes se bajaba de 15 el precio. Ponías el precio a 12, 13. Intentamos reducirlo el máximo posible, pero a día de hoy ya no. A día de hoy, 15 es el mínimo. Y a partir de ahí va para arriba. 15, 17. Puedes llegar hasta, si tienes un libro de 400, 500 páginas, ponlo en 20. No pasa nada, ¿vale? Un tapa blanda. Tapa dura es un poquito más siempre, ¿vale? Pero lo dicho, tapa blanda, tienes que estar jugando en esa horquilla. Ya digo. Que luego lo puedes... De hecho, es que es así. Lo veo en autores que conozco y me parece genial. Que luego dices, pues ajusto más, lo bajo a 13, lo bajo a 14, lo bajo a 13, lo bajo a 12. O sea, me parece genial. Pero lo dicho, para mí a día de hoy, mínimo 15, máximo, no te pases de 20. No te pases de 20 porque ya te... Pasarte de 20 ya supone, ya supone que tiene que conocerte a alguien más. Quiero decir que conozca tus lecturas. No que te conozca a ti, porque te puede conocer por Instagram, pero tienes que conocer tus lecturas y decir, bueno, este tío piloto. Y si no, así como Nobel, como Nobel le subes de 20. Y lo he dicho, que subas Anderson de 20, vale. Aparte suele subir de 20 Pavo Sanderson en tapa dura y en libros... En libros... Vaya, ilustrados, que no me salió. Entonces sí, sube de 20, ¿vale? Puedes discutir más o menos la estrategia. Yo la discuto mucho, vale. Me parece una callanada. A mí personalmente un libro de Sanderson, me lo sacas de bolsillo y me lo compro. Pero, si quieren hacerlo así, no me parece mal. Ahora bien, tío, si eres un fornobel, no pongas el libro a más de 20 Pavo Sanderson. Pero es que, desde luego, lo que no puedes hacer es ponerlo a 30. Eso ya es de... Tío, no. No intentes convencer a nadie de eso. Lo dicho, vas a poder estafar a gente cercana que te lo va a comprar sí o sí. Al resto del universo va a decirte, colega, te has equivocado. Pasarme, no, no voy a estar mirando continuamente, vale, pero espero algún día. Pasarme dentro de X y dentro de un mes, digo, voy a mirar el libro este y ver que ya le he bajado precio. Me alegrará, personalmente. Aunque no me saque el blog. Bueno, otra cosa más. Ya veis que esto viene cargado. Por eso es que esto no me cojo en Instagram. No es meter algo de más de 15 minutos y dicen, no, no, nosotros los Rails. Bueno, pues, pues tiramos Rails. Yo haré algún que otro Rails, pero desde luego estos vídeos también me valen la pena. ¿Podría cortar los vídeos estos y subirlos a Instagram? Está bien. ¿Sabes? Es una idea. Pero mira, aparte de eso es que no. El resto no tiene sentido, ¿vale? Por encima te encuentras con que si es más de minito y medio, no te cogen Rails. Pues nada, oye, vamos a minimizarnos, a tener pequeñitos y a ver si cogen alguna. Primera vez que me pasa algo así. Bueno, otra cosa. Reseñadores de poesía. ¿Dónde hay reseñadores de poesía? ¿Vale? Ahí está. Ahí en YouTube, reseñadores de poesía. Por favor, envían un mensaje, ¿vale? A mi cuenta de Instagram por reseñadores de poesía. Me contactó un chaval, un venezolano que escribe poesía social y que le interesa que le reseñen. Yo ya le dije, es que te reseñen yo no tiene sentido. Yo no reseño poesía. Lo siento, pero es así. He reseñado, creo que el de Las Flores, ay, con su como era el título, de Baudelaire. Vaya, se me fue el Santo del Cielo, para que veáis. Pues he reseñado un libro de poesía, ¿vale? Dentro de este tiempo yo creo que a la gente le sorprende. Y uno hace gracia, lo ves y dices, Concho, está bien, pero yo no puedo reseñar poesía si no sé, básicamente. Eso es lo lógico. Ponerse más el libro, para mí, pues eso no es reseñar. No creo que tenga sentido, ¿vale? En cualquier caso, bueno, hubo varias personas, puse una historia en Instagram y hubo gente que le pareció curioso, pero nadie que reseñara poesía, alguno leía poesía, pero no reseñaba poesía, por el motivo que sea, su cuenta no está enfocada en ello, etcétera, etcétera. Si hay alguien por YouTube que tenga interés en reseñar poesía, os pongo en contacto y habláis entre vosotros. Vale, que yo creo que puede funcionar bastante bien porque el chaval quiere promocionarse y sinceramente quiere promocionarse y pues igual le puede venir bien y también algún otro consejo de poesía porque yo le puedo dar consejos de lo que yo veo, pero no de lo que yo he probado. Entonces, es como un consejo en cojo, ¿no? Es como un medio consejo nada más. No te vale de mucho, sinceramente. Así que a ver si surge alguien y dice, oye, le puede tanto reseñar un poquito como dirigirle un poquito quizás en el tema de poesía. Bueno, más cosas, más cosas. Ah, el de Sanderson, vale, es que esto no quiero personalizar con lo que voy a decir, vale, no quiero personalizar porque es que no se trata de fastidiar a nadie. No se trata de decir o hablar de una persona. Es igual que el chaval este con el libro de 31 pagos. Se ve lo que hay más. Se ve lo que hay gente que lo tiene a 28 o a 25. Pues, que se lo tomen como idea. O que nos mandemos un mensaje y hablamos, hombre, que no pasa nada. A lo mejor tiene un libro de 800 páginas, yo qué sé. O sea, vamos a ver. Hay muchos condicionantes, pero el tema es, el tema es, básicamente, sin querer personalizar, ¿vale? Y esto lo aclaro una vez más. Un autor como Sanderson, que es un bestseller mundial, al que yo creo que nadie debería discutirle, ¿vale? Porque él es muy flexible, le dice que su manera de hacer las cosas no es la única manera de hacer las cosas. Lo dice muy claro. Pero, él te dice, lo mío funciona, si quieres, cógelo, si quieres, coge otra cosa, pero lo mío funciona. Y lo dice bien. Oye, mi día me sacó un sombrero. Parece que, no es tan diosado para decir, hacerlo a mi manera y ya está. No, no. Te dice, lo mío funciona, te digo cómo lo hago e incluso te explico cómo lo hacen otros. Me encanta porque tiene, para lo que interese, tiene unas, las clases que realizan la Universidad de Birmingham y en Gajal. Creo que es Birmingham y en Gajal, ¿vale? Con perdón, por el pronunciatorio. Escribir bien, pronunciación mal. Tiene escase subidas en inglés, ¿vale? No sé si tiene subtítulos en español. La verdad es que los subtítulos en inglés están genial. Te marcan muy bien todo. Si algo no entiendes lo puedes revisar en el subtítulo. En español no, creo que no tiene en español, pero bueno, da igual. Son clases interesantes, ¿vale? Y pasan cosas en las clases como que te explica que él ha publicado a través de editorial, pero que también se puede autopublicar y busca, habla con personas que han autopublicado para poder dar consejos de primera mano y decir esto, lo dice gente que ha autopublicado y da una serie de consejos que me parecen súper interesantes, ¿vale? Evidentemente, también tiene su libro en español, en castellano, de cómo he escribido Fantasy y Ciencia Ficción. No recuerdo cómo era el título exactamente, pero bueno, creo que ahí pues explica un poquito las cosas también. Y una cosa que dice en los vídeos en internet, en su libro, que lo repite cuando da alguna charla, que lo repite cuando alguien le pregunta, es, debéis preparar vuestro libro aunque lo autopublicéis, debéis prepararlo exactamente igual que si lo fuerais a publicar con una editorial. Y esto es duro, ¿vale? Esto es duro, porque yo veo gente que acaba un manuscrito y lo subo. Y es una cagada brutal. Porque el mojro funciona, porque si lo subes a Wattpad, por ejemplo, y con todo el cariño para Wattpad, tú lo subes a Wattpad y puedes poner, es un manuscrito no corregido y está de puta madre. ¿Qué sucede con esto? Que tú pones un manuscrito no corregido, la gente te puede echar una mano, te puede explicar lo que se puede corregir, etcétera, etcétera, y lo puedes subir sin filtros, para adelante. Escribir y subir, sin problema. Yo lo he hecho, fallo, con sus pequeños detalles, errores de tecla, errores de gramática, errores de estilo, muchos errores, pero lo dicho, es Wattpad, avisas que es algo en bruto, y la gente lo ve y no tiene problema. Ahora bien, si tú vas a publicar un libro, públicalo, públicalo editado, públicalo corregido, públicalo maquetado, públicalo bien. ¿Qué sucede con esto? Que en muchas ocasiones ocurre que tienes que corregirlo tú mismo, porque no puedes pagar a alguien para que lo corrijes. No pasa nada. Ya bastante chungo están las cosas a día de hoy, como por encima meter pasta en esto. Pero si tienes que corregirlo tú mismo, corrígelo tú mismo. En lugar de publicarlo hoy, públicalo dentro de tres meses, ¿vale? Y lo corriges. Lo corriges, te pasas tres meses leyéndolo, pim, pam, pim, pam. Uy, que algo desapareció aquí, ¿no? A ver. ¿Desapareció aquí la meta de abajo? No, me da un poco. Igual. A ver, un segundo. Meta de seguidores. Vale, creo que la meta va desapareciendo. Bueno, no pasa nada. El que quiera sígueme que me sigo. Aquí en Twitch. Iré subiendo cosas, voy viendo cosas de Twitch y voy mejorando estas historias, ¿vale? Poco, poco. A lo que voy. Y reitero, pues a lo mejor en vez de subirlo hoy, estamos a 11 de agosto, tienes que contar agosto, septiembre, octubre, noviembre y tienes que subirlo el 11 de noviembre. Tienes que pasarte tres meses corrigiéndolo para intentar que lleve los menores fallos posibles. Tienes que leértelo. En vez de leértelo hacia del principio al final, te lees las páginas al revés, te la lees desde el final hacia el principio para que la historia de sí misma no te haga despistarte. Te lees páginas independientes, te lees las páginas pares, te lees las páginas impares. Tienes mil trucos para corregirlo. Pero lo que no puede ser es que subas un libro y digas, concho, es que no lo he corregido o lo he corregido yo y por eso tiene fallos. Tienes que corregirlo. Fallos vamos a tener todos. Es evidente, todos tenemos que tener fallos. Es que cae de cajón. Yo los tengo y me parece genial, ¿vale? El tema es que, aunque todos tengamos fallos, tenemos que tener, intentar tener lo menos posibles. Buscar la máxima profesionalidad. Y con la edición pasa exactamente lo mismo. Tienes consejos de todos los autores. Yo creo que, evidentemente, hay que hacer caso a los más grandes. Tienes consejos de Brandon Sanderson, tienes consejos de Stephen King, tienes consejos de Terry Pratchett, tienes consejos de Neil Gaiman. Vamos a ver, tienes consejos de los mejores autores del mundo. A día de hoy, gracias a Internet y a toda esta era de la comunicación, es algo que tenemos encima de la mesa. Y los ignoramos de forma sistemática. Si estos tíos te dicen cómo editar una novela, hazles puñetero caso. No me hagas caso a mí, haz caso a esta gente que sabe más que yo. Y si Stephen King te dice simplifica, 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 si quieres ponerte una frase que te ocupe media página, él no te va a decir que no, pero te está diciendo que simplifiques. Entonces, tienes que valorar si quieres hacerlo o no. Y esa valoración es la edición, ¿vale? Esa valoración es la edición. Por supuesto, tú puedes coger, y lo dicho, 11 de agosto, pues tienes que contar. septiembre, octubre, 11 de noviembre, tres meses para corregir. Por poner un ejemplo, estoy siendo súper exagerado, pero precisamente solo exagerado para que se note el punto. Tres meses para corregir, noviembre. Diciembre, enero, febrero, tres meses para editar. ¿Cuánto tiempo has dedicado a editar? Dos minutos. Pues macho, algo falla aquí. Te lo está diciendo gente que escribe de toda la puñetera vida, pexeler, que saben lo que tienen que hacer, y tú vas a decir no, yo lo hago hecho como a mí me apetezca, porque yo me molo. Pues maravilloso. Yo insistiré hacer caso a esta gente, porque sabe esta gente lo que hay que hacer. Y si te dicen que un libro, o que está autopublicado, debe pasar los mismos filtros que un libro que pase por editorial, si tienes que aprender tú a hacerlo, tienes que aprender tú a hacerlo. No queda otra. Pero igual que aprendes a maquetar, igual que aprendes a corregir, o buscas trucos para corregir, busca trucos para editar. Y si no sabes, busca a alguien que te edite. No lo digo por mí, ¿vale? Yo bastante tengo con lo mío, así que no me voy a meter a más, lógicamente. Pero busca a alguien que te edite. Aunque sea a fondo perdido, yo te edito, y de las ganancias repartimos. Yo qué sé. Buscar algo, buscar algo. Es que tiene que haber alguna fórmula. Porque cuando he preguntado en Instagram por libros de edición, nadie me supo responder. He buscado alguno que otro, he encontrado cosas por ahí y demás, me parece un tema súper curioso, me parece más interesante que son los bestsellers, me parece más lógico, pero gente que se ha dedicado toda la vida a la edición conoce cositas que a lo mejor un bestseller te puede comentar pero que no entiende al 100%. Bueno, da igual. Tenéis libros de sobra, no tenéis que comprarlos, tenéis libros en la biblioteca, tenéis el libro Mientras escribo Stephen King, tenéis el libro de Cómo escribir Ciencias y Ficción y Fantasía de Sanderson, son dos libros que yo utilizaría de referencia. Apuntar lo que está diciendo sobre la edición, no es tan complicado. Luego, que vosotros en un momento determinado o dicho, lleguéis a un punto, lleguéis a ver este párrafo, gigantesco, tengo una frase que me ocupa media página o una página entera. Una subordinada, otra subordinada, otra subordinada, coma subordinada, no sé qué, tal. Pues ahí es donde vosotros tenéis que editar y decidir. Me vale, cojonudo, para adelante, pero tienes que verla, leerla, interiorizarla, tomar esa decisión y editar. Y si la edición dice, esto pasa, que pase. Pero tienes que verlo. Ya está de chamba, no más. Yo no soy editor. Qué puñatas estoy diciendo todo esto, ¿no? Pero esto es así, ¿vale? Esto es así. Tomarlo bien, pero es así. Y que nadie se lo tome como algo personal, no es nada personal. Pero a mí me pasa que me voy a Amazon y voy a ver un libro y veo que no tiene activado el que lea las primeras páginas. Y entonces digo, mira, igual me ibas a convencer, venía medio convencido, pero me voy. Y en otras ocasiones llego, veo las primeras páginas y las voy leyendo. Y entonces las leo y digo, este libro mola, para mí. Y otras veces leo las primeras páginas y digo, madre mía, no está maquetado, no está editado, no está corregido. Esto hay que tenerlo en cuenta. Igual que lo hago yo, habrá una persona que lo haga para Planeta, para Penguin, para Nova, para bla, 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 todas las editoriales, sellos, etcétera, etcétera. Una más compartida aquí para allá es el otro. Esto escoge vuestro nombre, pone vuestro nombre, fulanito de tal de cual. Y vas al puntito donde pone, no gracias. Y luego le mandas un manuscrito ni te lo leen. Y dices, coño, no me lo han leído. No, porque te has publicado una basura y como te has publicado una basura no te van a leer ni un manuscrito. ¿Para qué? Duro, pero creo que tengo que ser duro con estas cosas. Porque luego la gente no lo entiende. Y las editoriales son muy malas que no leen cosas. A lo mejor ya han leído de ti y ya te han tachado 20 veces. No digo más. ¿Vale? Y por último, bueno, por último, también que nadie se, que nadie se, que se ofenda, Tengo pendiente de que me manden un libro para reseñar. No tiene nada que ver con esto. ¿Vale? Porque alguno ha quedado pendiente de enviármela desde hace más de un mes. ¿Vale? Y esto es un poco chungo. El tema no es que abres con alguien y te la mando el fin de semana. Hombre, faltaría más. No hay problema ninguno. Y además, como si cambias de idea, no lo quiere mandar. No hay fallo. Ya se lo comentaba hoy. No hay problema ninguno. Pero si hablas con alguien para que te reseñe un libro, no le tardes un mes. ¿Vale? Porque al mes, cuando vayas a revisarlo y digas, concho, tenía que mandárselo, igual ya dices, ya no se lo mando que me da un poco de vergüenza. No lo sé. Pero bueno, en día no que por ahí van los tíos. Y me ha pasado, me ha pasado con una persona que quería que le revisara un texto. Me parece genial. Me manda de vez en cuando por amistad o por simplemente gente que me contacte. Me dice, oye, ¿tienes un rato? Por supuesto. Mándamelo. Si no es muy largo, le he hecho un vistazo. Está genial. Pero sí, cuando alguien contacta contigo y le dices que sí, pues en este caso esta persona pues me contactó, me dijo que me lo he mandado. Digo, perfecto. Está hablando de un texto corto, pero que eran 20 páginas. Le dije que sí. Me dijo, ahora te lo mando. No me lo mandó. Pero evidentemente si hay siempre, yo siempre cuento, en este caso, pues así, pero siempre cuento con que hay diferencias horarias. Con lo cual no hay fallo, ¿no? Y en cualquier caso hay diferencias en horarios de trabajo, en horario de disponibilidad, etcétera, etcétera. Vale. Vamos a ver que no hay fallo. Pasa nada. Esta persona una semana después le pregunté, oye, ¿te acordaste? En mi acoso, no me había acordado. Espérate, lo mando por no sé dónde. Por donde tú quieras. Me ha hecho un tío todo en mi correo que es donde es más fácil contactarme. Me lo mandes, cuando me lo mandes, yo miro e intento pescar. Si no lo vas a mandar, coméntale, oye, mira, no te lo voy a mandar. No pasa nada. Yo sinceramente no contaba con él porque como en Ecuador justo al principio del mes es para el siguiente. Entonces, cuando la primera semana no llegó, dije, bueno, pues llegará la segunda. Si no llega la segunda ya no cuento con él. Que luego si llega le haces un hueco. Pero ya no cuentas con él. Pero tener el punto ese de hablar con la gente y decirle, oye, mira, si te lo mando, no te lo mando. Yo no cobro de cobrar por hacerlas porque no es por mal, pero bueno, yo ayudo con las reseñas. Intento también darle visibilidad. Me doy visibilidad a mí mismo con las reseñas que estoy haciendo a otras personas. Lógicamente, llego a personas más cercanas de ese autor porque a través de mi reseña creo que es una ayuda mutua. Yo la enfoco así. Creo que está bien enfocada de esta manera. Por eso, cuando alguien me pregunta si yo no tengo problema ninguno, me parece estúpido coger y decirle, pues te quiero cobrar porque no sé qué. Yo en este caso. Luego, el que quiera llevarlo de una manera profesional a mí me encanta. Ahora bien, si lo llevas de una manera profesional, cuidado porque luego te reclaman. Te reclaman no el dinero, sino te reclaman esa profesionalidad. Ojo, cuidado con eso. A ver a cuánta gente llega cada uno. Pues luego, si le cobras tendrás que llegar a un número determinado de gente. O le cobras solo por publicar. Bueno, es igual. Punto es, para los que no lo llevamos de una manera profesional pero intentamos hacerlo lo mejor posible y aunque no cobremos por ello intentamos hacerlo lo más profesional posible, pues eso. Hay que tener en cuenta ese tipo de cosas sin intentar quedar bien con la gente. Por cambio ahora, después de... Ahora estamos en agosto, o sea que ya han pasado tres meses. Ahora me vienes y me dices José, te mando eso, voy a estar ocupado. Más así, o sea, sinceramente, porque cualquier persona que me venga para reseñar, para leer un texto y comentar, lo que sea, le voy a poner por delante. Y hasta el libro, hasta el bueno de Julio Verne le voy a poner por delante. ¿Vale? Que ya ha palmado hace más de 100 años. Es así, ¿vale? Yo entiendo que es lo lógico. Y eso, lo he dicho, vaya por delante, que me deben por ahí uno mandar, me he comentado que me iba a mandar uno, no tiene que ver con que le digas, oye, te lo mando mañana, pasado dentro de un rato. No pasa nada. Y como si en un momento determinado decís, oye, mira, no me interesa, lo voy a mandar a estos otros reseñadores porque me da más confianza, porque me caen mejor, porque son más guapos, o porque tienen más pelo. A mí me da igual, me fallo. De hecho, probablemente yo tenga más pelo, lo que pasa es que no en la cabeza, pero por ahí hay una buena cantidad y por atrás no os digo nada. Entonces, lo he dicho, que hay que tomárselo con un poquito de humor y intentar llevarnos bien todos, colaborar todos, que eso se trata, de una u otra manera. Y sobre todo, si no puede ser, pues no puede ser, se comenta y listo, que aquí nadie se va a enfadar. Espero, yo por lo menos no lo haré. Y bueno, pues nada más, más de media hora. Ya sabía yo que esto iba a ser largo, menos mal que me traje algo para beber. Y nada, lo he dicho, no pretendo sentar cártel con lo que digo, pero es un poco lo que os comento. Si te lo dice Stephen King, hazle caso. Si te lo dice Brandon Sanderson, hazle caso. Yo lo que hago es intentar transmitirlo y deciros, si esos tíos son beseros, hacerles caso. No a mí, sino a lo que dicen ellos. Y si queréis ir a la fuente, mejor que mejor, que os van a explicar mejor lo que haga yo. Y nada más, para la semana más. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo libro. Y ahora voy a decir adiós durante un rato, porque tengo que ir cerrando todo. no. No.